¡Suscríbete al canal! Fascinó el hecho de que después de la última episodio de la serie con Change Your Mind o Cambio Tu Opinión o No Tengo Una Idea porque en sí iba a lo ser en inglés porque me gusta más en inglés. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es decir, ya cumplieron con los arcos de los personajes, ya curaron a las... a las gemas corrompidas, ¿qué más... corrupta? Perdón. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo? ¿El villano es Mickey Mouse? Probablemente. ¿No es una analogía muy buena para el gran ratón? Tengo una cuenta pendiente con él. ¿Por qué lo dices? ¿No viste mi video de los gancitos? Sí. No, 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 no tengo mucho cariño. Que le cambiaron la camisa y le pusieron una chaqueta rosa. Eso sí, en toda la historia al menos, no sé, no te lo explican, pero... Seguramente por un cambio de diseño, te ponen un pequeño clip de la película, pero obviamente, en el que Steven se le está tocando con su papá, como una señal de que ya... Todas las series se llevaron bien, pero... Se siente más unida la relación padre-hijo, se siente más... más bonito. No sé por qué... ¿Qué estás diciendo? ¿La relación más unida otra vez? La relación más unida entre padre-hijo, se siente más... más bonito. La verdad, estoy esperándola, pero... a la vez no. De hecho, algo curioso es que en una episode te dicen que... Steven se quedó atorado en... no atorado, pero... después de los 11 años no pudo crecer físicamente y aquí sale más... más estiladito. ¡Es en serio! ¿Es en serio? La clase de imbécil se queda chaparro, como desde los 12 años, no tengo idea, pero bueno. La lina negra alrededor de los personajes se ve un poquito más... más delgada. Sí, y tiene más sombras. ¿Más sombras? Sí, yo lo vi que tenía más sombras. Es que en sí... la serie está muy colorida. Creo que no es tanto una serie muy colorida, pero sí muy saturada, porque no tiene mucha variedad. Hasta donde yo veo, hasta donde yo entiendo tampoco, pero eso me llama mucho la atención a la serie, porque... Utiliza la misma paleta de colores. Es que en sí es una... caricatura para niños, porque... me vas a preguntar, ¿Aaron? ¿Con mensajes lésbicos? Un poquito, no tengo idea de... no sé si la... Señor, ¿me está diciendo que la caricatura no tiene alguna clase de mensaje lésbico? Se ven un poquito de influencias ahí. Me van a preguntar, ¿Aaron? ¿Ya estás grande? ¿Qué carajos haces viendo caricaturas? No soy la única persona extraña. Y aquí pondría la foto del señor perro, la de la señora obsesionada con las tortugas ninja. Es lo que... no he visto muchas caricaturas, pero al menos lo que lo caracteriza. Porque tiene que ser algo colorido, llamativo, pero que hasta cierto punto de un mensaje, algo bonito, algo satisfactorio. Algo que cuando se termina dices, wow, vi la serie de principio a fin. Con todo lo que se fue juntando a lo largo de la serie, no podía ser satisfecho. Es un epílogo porque en el último episodio te ponen que... bueno, en los últimos episodios... Este... en un episodio, la diamante amarillo y el diamante azul se dan cuenta de que Steven resulta sea diamante rosa. Y van al planeta madre para decirle a diamante blanco que... Wow, que nombre es tan... Sí, muy creativos, ¿eh? La verdad, ¿eh? Bueno, los diseños sí están bastante creativos. Ahí se fue todo el presupuesto en crear los diseños. Oye, y este viene de un diamante blanco, ¿qué le podemos decir? Diamante blanco. Este hombre es un genio. ¿Estás asumiendo que soy hombre, eh? ¿Solo porque tengo pena? Se me hace que eso de la idea de los nombres es tan tonto como que una persona le pusiera un prisma a un... A un personaje y le llamara prisma. Luego encontré alguna razón estúpida por la cual se debería llamar así. Eso es algo bonito de la serie, porque... Eh... A comparación de otra de... Otra serie buena, a mi consideración, eh... Ben 10, es una serie de acción. Esta te da... Un mensaje de que no necesariamente a puñetazos se arreglan las cosas. Emocionalmente, Steven habla con diamante blanco, van a la tierra, eh... Curan a las gemas. Y... Ya, ese es un buen final. Pero esta te introduce a un personaje que nunca se había visto. Es bastante extraño. Muy raro. Kenny Mouse, se llama. Kenny... ¡Ajá! Mickey Mouse. Sí, es un guacala que rico. Es la definición de un guacala que rico. Para... Para los que les gusta la serie, sí se ve entretenida, se ve chida, pero para los que le quieren dar un final, no la vean. Bueno, pues... Veanla, pero todo como un epílogo, no como... Claro, más que nada. Soy el chavo de la camisa de rayas y me despido. Pero el chavo también tiene camisa de rayas. Chamos, también tiene camisa de rayas. Bueno, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!